En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra anterior predicación hemos hablado de la obediencia a Dios. ¿Qué es la base más importante? Es el tema central. Obedecer a Dios es fundamental, es el fundamento mismo de nuestra vida cristiana. No una obediencia externa, basada en el miedo. No obediencia externa, basada en el propio interés o conveniencia. Porque esa obediencia ni funciona, ni es posible en realidad con Dios. Es la obediencia de corazón. Y a esa obediencia de corazón uno llega venciendo la gran mentira. La gran mentira es que uno tiene que escoger. Eso es mentira que uno tiene que escoger. Escoger entre ser feliz o ser obediente. Eso es mentira, mentira. Esa es la gran mentira. Y uno vence la gran mentira apoyándose en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y uno vence la gran mentira cuando uno se da cuenta que se puede crecer en la obediencia. ¿Cómo? Empezar por el aprecio de lo que Dios ha hecho por mí. A partir de ahí crecer en la confianza. Y de la confianza, la obediencia. Ese es el círculo virtuoso de la obediencia. Muy bien, pero hay que dar un paso. Y tenemos que hablar de la obediencia a seres humanos. Y ahí el tema cambia. Porque sólo Dios es Dios. Entonces, ¿por qué nosotros obedecemos a seres humanos? Bueno, damos nuestra respuesta, ofrecemos nuestra respuesta presentando cinco bases. Hay una base antropológica. Hay una base apostólica. Otra que llamamos lógica, siguiendo la palabra logos. Hay otra que es una base neumatológica. Y finalmente una base práctica. O sea que hay muchas razones para la obediencia a seres humanos. Y empezamos con la base antropológica. Cuando decimos que algo tiene base antropológica, decimos que tiene su fundamento en la naturaleza humana. Eso es lo que queremos decir. Tiene su fundamento en la naturaleza humana. Lo cual quiere decir que todo ser humano es obediente. Parece rara esa afirmación, pero luego uno la estudia y se da cuenta que no. Realmente por constitución, nosotros somos obedientes. Los seres humanos somos obedientes. Lo que pasa es que uno a veces no obedece a quien tiene que obedecer. Un ejemplo que me parece un poco cómico. Y que menciono con alguna frecuencia cuando cabe. Es el de la juventud que tiene fama de rebelde en muchos sitios. Y uno se da cuenta que los jóvenes son rebeldes a los papás. Rebeldes tal vez a la iglesia. Rebeldes en el colegio. Pero son dóciles. Qué docilidad y qué obediencia con el jefe de su pandilla. Entonces el jefe de pandilla dice, bueno, vamos a romper ese local. Vamos a acabar con esa tienda. Vamos a actos vandálicos, ¿no? Como los que hacen algunas pandillas en algunos países. Vamos a acabar con eso. Allá van. Entonces sí tienen obediencia. De hecho, las personas que suelen considerarse más rebeldes suelen ser las personas más obedientes. Solo que obedecen a quien creen que tienen que obedecer. Si usted mira, por ejemplo, hacia una comunidad como puede ser mi provincia o como puede ser esta provincia de Santa Rosa. Si usted mira una comunidad así con mucha gente, siempre hay personas que tienen cierta fama de desobedientes. Pero si usted se da cuenta, con mucha frecuencia los que parecen desobedientes tienen una obediencia estricta. Pero a otra persona. O tal vez a una hermana que es la jefe de la rebeldía. O tal vez a otra hermana que está fuera de la provincia y que es la gran referencia y la gran luz. O tal vez a un sacerdote que les parece muy inspirador. Entonces, todos somos obedientes. Eso es lo que quiere decir la base antropológica. Todos somos obedientes. Y cuanto más rebelde se cree uno en el fondo, más obediente termina siendo. Obediente a los que le manejan la rebeldía a uno. Hace un rato hablábamos unas palabras sobre la libertad con algunas de ustedes. Es muy interesante ver que la gente, sobre todo mucha gente joven, interpreta la libertad como hacer lo que me dé la gana. O sea, soy libre porque yo no le obedezco a nadie. Yo soy, yo hago lo que a mí, a mí se me dé la gana. Y la gente cree que eso es ser libre y que entonces no está siendo obediente. Pero resulta que la psicología muestra que hay toda una ciencia para manejarle las ganas a los demás. Hay especializaciones, estudios, que se hacen en varios semestres o años. Por eso se llaman especializaciones o maestrías en marketing, en publicidad. ¿Y qué es aprender publicidad y marketing? ¿Qué es aprender a manejarle las ganas a la gente? Entonces es muy chistoso oír a nuestros jóvenes decir soy rebelde, rebelde, yo solo hago lo que me dé la gana. ¿Eso qué significa? Traducido significa tengo un voto de obediencia estricto al que me maneje las ganas. Y los publicistas aprenden a manejar las ganas. Por ejemplo, ¿qué es manejar las ganas? Sacan un perfume carísimo, pero carísimo. Una cosa pues exorbitante. Y entonces hacen una campaña con así, con una voz profunda. Tú te lo mereces. ¿Qué significa tú te lo mereces? Tú te lo mereces significa dame tu plata. Eso es lo que significa. Pero le manejan las ganas a la gente. Oiga, sí, verdad, yo me merezco el mejor perfume. Mejor perfume. Porque con la calidad de sudor que yo tengo, mejor perfume. Ese es el que yo me merezco. Yo no me merezco otro sino el mejor perfume. ¿Eso qué quiere decir? Me están manejando las ganas. Le dicen a los muchachos, para ti, que eres independiente. Zapatillas. ¿Aquí se utiliza la palabra zapatillas? ¿Esos son qué? ¿Como los zapatos de deporte? Eso es. En otros lugares a veces se llaman tenis eso. Bueno, las zapatillas. Para ti, que eres independiente. Zapatillas. El zorro. Y luego resultan en el colegio todos los muchachos con las mismas zapatillas. Todos. Porque todos son independientes. ¿A usted no le da risa eso? Oiga esa frase. Todos usan lo mismo porque todos son independientes. ¿Qué quiere decir? Que usaron la palabra independiente para acariciarle el ego, para acariciarle las ganas a la persona. Fíjese, la revolución francesa, y luego el comunismo, y luego el neomarxismo, ¿cómo han funcionado? Han funcionado así. La frase más típica es la de Marx. Proletarios, nada tenéis que perder sino solo vuestras cadenas. Proletarios del mundo uníos. Es un mensaje de libertad. Vamos a perder nuestras cadenas. Vamos a ser libres. Esos desgraciados oligarcas se irán al último infierno. Porque cielo no hay. Dios no existe, pero infierno sí. Tienen que que se vayan al infierno. Entonces el mensaje del marxismo es ese. Proletarios del mundo uníos. Pero ¿cuál es el verdadero mensaje del marxismo? El verdadero mensaje del marxismo es, proletarios del mundo, denme poder para que yo los mande a ustedes. Ese es Castro en Cuba, ese es Kim Jong-un en Correa del Norte, ese es Ortega en Nicaragua. Esos son los comunistas siempre. Se apelan al pueblo, el pueblo oprimido, el pueblo que sufre. Yo les voy a dar la libertad. Yo les voy a dar la libertad. ¿Qué significa? Móntenme a mí, súbanme a mí. Eso es lo que significa. Entonces, la gran mayoría de los que hablan de libertad, en realidad lo que quieren es secuestrarte. Te hablan de libertad para decirte que te sueltes de tus papás y ven que yo soy el jefe de la pandilla. Te hablo de libertad para decir, salte de la iglesia para decir, métete a mi sistema filosófico. Te hablo de libertad para decirte, no creas en ellos para decir, cree en nosotros. Te hablo de libertad para decirte, salte de ese régimen. Deja de obedecer a ese régimen estúpido para decir, obedéceme a mí. Por eso dice Jesús, todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Eh? Ahí es donde está. Entonces, todos somos obedientes. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces nos venden la libertad como propaganda. Y en realidad lo que nos están diciendo es, obedéceme a mí. Eso es lo que están diciendo. Hay que recordar esos discursos cuando subían al poder los vecinitos que tiene mi país, que está además sufriendo tanto y sometido a tantas mentiras. Ay, cuando subió Chávez, yo me acuerdo, eso muy bien me acuerdo. Y cuando subió Correa, siempre empiezan atacando la clase dirigente, oligárquica, obresiva. ¿Y qué significaba todo eso? Subanme a mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me muera. Hasta que yo me muera. Y empiezan a cambiar las leyes para que no salgan ellos. Eso es lo que significa. Entonces, ¿la base antropológica cuál es? La base antropológica es el descubrimiento de que uno siempre es obediente. Siempre. Siempre es obediente. Y uno siempre le obedece a seres humanos porque uno siempre tiene referencias. Y eso se lo puedo asegurar. Uno siempre tiene alguna referencia. No necesariamente su referencia es la autoridad constituida. De hecho, obedecer a la autoridad constituida es difícil por las múltiples tentaciones que el enemigo trae en esa dirección. Pero yo le puedo asegurar una cosa. Le puedo asegurar que las personas que se sienten rebeldes con los gobiernos constituidos tienen en su cabeza otra persona. Otra persona. Entonces, todos estos que están protestando por la elección de ese señor tan ridículo, tan lamentable, llamado Donald Trump, pues en el fondo querían que quedara pues la abortista antirreligiosa Clinton. O sea, cuando te rebelas contra una persona es porque estabas pensando en otra persona. En otra persona. La anarquía, la anarquía pura no existe, ni siquiera entre los demonios. Ni siquiera entre los demonios. Observe lo que dice el libro del Apocalipsis refiriéndose a la caída de los demonios. Dice, el dragón arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas. Eso significa que también entre los demonios hay jerarquía y también ellos obedecen. Unos obedecen a otros. Pues precisamente por eso se le llama príncipe. Príncipe de las tinieblas a Satanás. Es por eso. Porque tiene otros demonios que le ayudan en su obra. O sea, que también allá hay obediencia. Es que no se puede. No se puede hacer criatura sin obedecer. ¿Cuál es la razón última? La razón última no es antropológica. La razón última es aún más profunda. Es metafísica. Metafísica. Y la razón metafísica es la limitación de la criatura me obliga a buscar fuera de mí una dirección. O sea, yo no puedo crear el fin que me satisfaga. Eso es lo que significa la razón metafísica de la obediencia es esa. Yo no puedo crear un fin que me satisfaga. Como no puedo crear un fin que me satisfaga, tengo que buscarlo fuera de mí. Como tengo que buscarlo fuera de mí, tengo que obedecer a algo, a una idea, a un ser, a una persona. Algo tengo que obedecer. Entonces, hay que partir de la base de que todos somos obedientes. Lo que pasa es que a veces uno obedece a la autoridad constituida y otras veces uno obedece a otras autoridades. Además, pasan cosas muy chistosas en la política civil y en la política eclesiástica. Pasan cosas muy chistosas. Porque también yo he visto, ya como uno se va volviendo viejo y también un poco marrullero, entonces uno en su calidad de viejo marrullero, uno ha visto tantas cosas. Ah, yo he visto gente que se une, vamos a subir al poder a fulano de tal. Y luego de que lo suben, no, no nos está complaciendo. Entonces, vamos a subir a otro. Es muy chistoso el ser humano, es muy gracioso, contradictorio, pero todos somos obedientes. Esa es la base antropológica. Observe la frase que dice Josué, la famosa frase. Dice Josué en el libro que lleva su nombre. Mi familia y yo serviremos al Señor. Si os parece duro servir al Señor, ¿qué les dice? ¿Sed independientes? No. Si os parece duro servir al Señor, ¿seréis libres cada uno donde quiera? No. ¿Qué les dice? ¿Qué es lo que les dice Josué? Si os parece duro servir al Señor, buscad a quien serviréis. O sea, todos somos obedientes a algo. Todos somos servidores de algo o de alguien. Todos. Todos lo somos. Entonces, ¿qué es creer? Creer no es tener Señor yo y los demás no tienen Señor. A partir del movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII, surgió una expresión absolutamente demoníaca que se llama libre pensador. Yo soy un libre pensador. Como quien dice, yo voy por libre. Yo sí tengo mi cabeza libre. Yo no tengo mi cabeza encadenada ni a un dogma, ni a una religión, ni a un clero, ni a una nobleza. Yo soy un libre pensador. Esa expresión es absolutamente demoníaca. Porque un libre pensador, en el fondo, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo ningún Señor. Lo cual es absolutamente falso. Pocas cosas más dictatoriales, jerárquicas, impositivas, autoritarias, como lo que pasó en la Revolución Francesa. Por favor, hay que repasar un poquito de historia. Después de la Revolución Francesa, lo que se instala es un régimen de terror. Y el que no esté de acuerdo, muere. Esa es la máxima exigencia de obediencia. Mucho peor que Luis XVI. Mucho peor, claro. Nunca el Rey exigió eso. Nunca. En el volumen. Los ríos de sangre que corrieron en Francia, cuando eran libre pensadores. Ah, bonito ser libre pensador así para decapitar a los otros. Ahí era la guillotina, ¿no? Ahí era la guillotina. Entonces, aquí somos libre pensadores. Cada uno piense lo que quiera, pero el que no piense como yo, lo decapito. Bueno, bonita esa, bonito, bonita esa libertad. Entonces, eso no existe. Eso no existe. Todos somos obedientes a algo. Escoged a quién serviréis. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, oiga esta definición que me parece preciosa. La fe es escoger al mejor Señor. Por eso San Pablo firma con orgullo. Dulos tu Cristo. Yo escogí servir al Señor que me ama. Al Señor. Al Señor que dio todo por mí. Los ídolos se alimentan de mí. El Dios verdadero me alimenta. Entonces, la fe no consiste en que yo tengo Señor y los demás son libres. No. Casi todo uso de la palabra libre en nuestro tiempo está contaminado por ese pensamiento que en el fondo es demoníaco. Eso del libre pensador. Ese es un pensamiento en el fondo demoníaco. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, en mi país se habla de dos personas que viven juntas. O sea, los arrejuntados, los amancebados. Unión libre. Llaman a eso. No sé si esa expresión se usa aquí también. Viven en unión libre. Ese es un insulto al matrimonio. ¿Qué es vivir en unión libre? Vivir en unión libre es que ustedes están encadenados. Nosotros somos libres. Qué ridículos. Qué ridículos. Entonces, la fe no consiste en que yo tengo Señor y los demás no tienen Señor. Los ateos siempre han presentado el ateísmo como un grito de libertad. Nadie me manda a mí. Nadie, nadie, nadie. Ah, entonces tú eres libre. Sí, soy absolutamente libre. Y cuando empezaste a ser ateo, desde que leí unos libros muy buenos de Nietzsche. Ese es el que te manda a ti. Ese es el que te manda a ti. El ser humano, por naturaleza, nunca es ateo. Entonces, ¿la fe qué es? La fe es haber escogido al mejor Señor. Esa es la fe. Escogido por misericordia, por gracia, por regalo del amor de Dios al mejor Señor. Entonces, hay que partir de la base de que todos somos obedientes. Somos obedientes a un régimen político. Somos obedientes a leyes de tránsito. Somos obedientes al médico. Y un médico le dice a uno cosas que nadie más le podía decir. Nadie más le podía decir. Los médicos se meten con toda la vida de la persona. En este momento y durante los próximos seis, siete meses, usted, Señora, no puede quedar embarazada. Y la persona hace caso. Unos de una manera, otros de otra. Usted no puede tener sobresaltos emocionales. Y la persona hace caso. A mí, por ejemplo, un médico me dijo. Padre, usted no puede trabajar entre comidas. Pero me ha costado trabajo hacerle caso. ¿Por qué? Porque están los retiros y todas estas cosas. Entonces, uno le hace caso al médico. Uno le hace caso a las señales de tránsito. Uno le hace caso. Uno le hace caso a muchas personas, a distintas autoridades. Hacer caso, obedecer es lo normal para el ser humano. ¿Por qué? Porque todos somos incompletos. Y si yo soy incompleto, necesito que me guíen. ¿Por qué voy donde el médico? Porque no estoy bien y necesito estar bien. Y hay alguien que tiene que guiarme desde mi condición deficiente a una condición mejor. A veces los médicos son casi unos torturadores. Entre comillas, claro. Así, por ejemplo, mi amado padre presenta una situación de deficiencia renal severa que lleva a que le pongan una dieta brutal. Eso realmente es una tortura. Tiene que privarse prácticamente de todas las proteínas, cero, sal, no sé cuántas cosas. Mi papá está sufriendo mucho. Él trata de tomar las cosas de la mejor manera. Pero eso es casi una tortura. ¿Quién le puso esa obediencia? Obediencia estricta. Usted no puede hacer eso. El médico. O sea que uno sí obedece. Uno sí obedece. Bueno, pasemos a la siguiente base. ¿A qué llamamos base apostólica? Llamamos base apostólica a lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En la predicación de los apóstoles sucedió algo maravilloso. La base apostólica es la que tiene que ver con el poder y el mandato y la misión que Dios otorgó a los apóstoles. Dice San Pablo en capítulo 2 de la Carta de los Efesios, estáis cimentados sobre el cimiento de los apóstoles. Estáis sobre la base de los apóstoles. ¿A qué llamamos base apostólica? Esta parte la amo profundamente. ¿Qué es la base apostólica? Hacia el final del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que ustedes saben que es el capítulo que cuenta la historia de Pentecostés. ¿Qué sucede? Sucede el milagro de Pentecostés. La gente se reúne. Pedro empieza a predicar. Pedro cuenta que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso se entiende. Y luego Pedro dice, se está sucediendo esta difusión del espíritu y lo relaciona con el sacrificio de Cristo. Mire, eso es tan interesante que eso amerita que lo miremos. Miremos aquí rápidamente, porque es que esos versículos son fundamentales para nuestro tema. Cuando Pedro empieza a hablarles de cómo está sucediendo el cumplimiento de la promesa, entonces mire lo que acontece. Mire lo que acontece. La gente llegó. Estaban estupefactos. Pedro, versículo 14. Pedro, versículo 14. Presentándose con los once, levantó su voz y dijo, No, que os quede bien claro, prestad atención a mis palabras. No están borrachos. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, derramaré mi espíritu. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hasta ahí Pedro está citando al profeta Joel, capítulo 3. Entonces, esos son los versículos iniciales del discurso de Pedro, que están Hechos 2, del 14 al 21. Pero mire lo que pasa en el versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el nasoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por medio de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Luego cita ahí un pasaje del Salmo y dice, Versículo 29. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad, como el patriarca David murió y fue sepultado. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. ¿Y dónde se une el tema del Espíritu y el tema del sacrificio de Cristo? Porque empezó hablando del Espíritu, de cómo se estaba cumpliendo la profecía de Joel. Y de repente en el versículo 22 empezó a hablar de Cristo, que Cristo fue sacrificado y que Cristo, ustedes lo clavaron por mano de los impíos. ¿Qué tiene que ver el Espíritu con la cruz? Ah, no se pierda por favor. Mire lo que sucede en el versículo 32 y 33. A este Jesús, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí entra el papel de los apóstoles. Y exaltado, esta es la parte, versículo 33. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Ahí está la relación. Entonces, ¿cómo es el discurso de Pedro? Aprendamos bien cómo es el discurso de Pedro en Pentecostés. Primero, les dice, esta gente no está borracha. Esto es la fusión del Espíritu, como anunció Joel. Eso llega hasta el versículo 21. En el versículo 22 les dice, y pongan cuidado, que Jesús, que había sido acreditado por milagros y prodigios, como ustedes muy bien saben, fue crucificado por ustedes a través de los gentiles, a través de los impíos. Y uno se queda pensando, ¿y qué tiene que ver sacrificio de Cristo y defusión del Espíritu? No sea impaciente. Versículo 33. Cristo fue resucitado por la gloria del Padre y exaltado a la diestra de Dios, recibió el Espíritu y lo derramó sobre nosotros. O sea, que es el resucitado el que ha abierto la fuente del Espíritu. Y el resucitado es el que ustedes despreciaron en la cruz. Esa es la estructura del discurso de Pedro. ¿Qué más pasa? Termina en el versículo 36 el discurso de Pedro. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo, o sea, ungido, o sea, Mesías. Ha constituido Señor y Cristo a este Jesús y les remarca a quien vosotros habéis crucificado. O sea, hay una denuncia. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver aquí en la base lógica. Hay una denuncia. Una denuncia fuerte, fuerte. ¿Y qué pasa? El discurso de Pedro termina en el versículo 36. Le repito la frase. Sepa con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Versículo 37. Al oír esto, dijeron con el corazón confungido a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? ¿Quién hace esa pregunta está dispuesto a qué? A obedecer. ¿Por qué usted le hace caso a un médico que lo somete a una dieta de tortura como la que tiene mi amado papá estos días? ¿Por qué usted le hace caso? ¿Por qué usted sabe que tiene un problema? ¿Por qué el médico le ha ayudado a ver el problema? ¿Y por qué el médico le ponen una ruta que es o de curación o, digamos, la menos mala? ¿Por qué usted le hace caso al médico? Porque usted sabe que es por su bien. ¿Y por qué sabe que es por su bien? Porque le han hecho ver su mal. Esa es la estructura de la obediencia en el Nuevo Testamento. ¿Y quién me hace ver mi mal? Un Pedro, que en la predicación me dice, tú has hecho esto. O sea, el que me ayuda a ver mi verdad, el que me ayuda a descubrir mi llaga, es el mismo al que yo le pregunto, ¿y ahora qué hago? ¿En qué versículo fue que le dijeron a Pedro? Mira, versículo 37. Al oír esto, dijeron con el corazón compugido a Pedro y a los demás. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó. Convertíos. Y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Versículo 41. Los que acogieron su palabra. ¿Qué es acoger la palabra? Obedecer. ¿Hay a quiénes están obedeciendo? A Dios y a una persona. ¿Quién es esa persona humana? Pedro. Entonces, ¿por qué le obedezco a una persona humana? Le obedezco a una persona humana, porque esa persona que es el apóstol, me ha mostrado mi realidad de pecador. Y me ha mostrado camino de salvación. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que no puede darse obediencia dentro de la iglesia si uno no tiene conciencia de pecador. Oiga eso. Los que se creen buenos, los que se creen justos, jamás obedecerán. Yo estoy bien como estoy. Para la persona que se cree buena, que se cree inteligente, que se cree muy sagaz, que se cree muy preparada, que se cree con mayor autoridad que su superior, ¿qué es la obediencia para una persona así? Solo la puede ver como un choque de voluntades. Y lo menos malo que puede suceder en un choque de voluntades es, bueno, entonces negociemos. Negociemos, a ver. ¿Usted qué quiere? ¿Yo qué quiero? A ver, lleguemos a un acuerdo. Entonces, la obediencia, cuando se degenera, que tristemente está degenerada en buena parte la iglesia católica, cuando la desobediencia se degenera, se vuelve choque. A ver, un pulso. A ver, ¿gana el provincial o gano yo? Yo no me dejo. Bobo no voy a ser. No, otra vez, no, no me la hacen. Esta vez no me la hacen. No me dejo. No me dejo. Me doblo, pero no me parto. Ah, no, es al revés, ¿no? Me parto, pero no me doblo. El que considera que tiene la virtud, la razón, el plan perfecto, la idea acabada, el carisma claro, esa persona no va a obedecer. No va a obedecer. Una condición para la obediencia es reconocer uno de sus limitaciones y reconocerse pecador necesitado. Los que no son pecadores necesitados no van a obedecer. No van a obedecer, ¿por qué? Porque siempre van a pensar, pero es que mi idea es mejor, es que yo pienso mejor, es que lo que habría que hacer es esto otro. Es que esa es la idea que yo tengo. Pero, ¿por qué no me dejan hacer mi idea? Entonces, la persona que se considera, o muy inteligente, o muy brillante, o muy preparada, o con mejores ideas, no va a obedecer. ¿Cómo mira la obediencia de esa persona? Como un choque. ¿Por qué tiene que ganar él? ¿Por qué? Yo tengo doctorado, él no tiene doctorado. Yo he estudiado más, yo tengo más experiencia. Además, soy más bonito. Entonces, claro, la persona que se considera desde sus propias fortalezas, le parece casi imposible obedecer. Imposible. ¿Yo qué voy a obedecer? Lo único que ve es un choque de voluntades. ¿Gana él o gano yo? Eso es lo único que ve. Y para pacificar las cosas, entonces dice, bueno, negociemos. Negociemos. Vivimos en tiempos donde mucha gente mira a la iglesia así. Negociemos. Eso es lo que mucha gente ve. Bueno, entonces, negociemos. ¿Usted dónde me quiere mandar? Quiero mandarlo a Piedra Perdida. Piedra Perdida queda a 940 kilómetros. 940 kilómetros. Entonces, negociemos. Yo no me quiero salir de aquí. Usted quiere mandarme a 940. Yo quiero aquí cero kilómetros. Usted quiere 940. Yo quiero cero. Negociemos. 470 la mitad. Esa es la obediencia para muchos religiosos y muchas religiosas. Negociemos. Yo vi esos casos. Yo los he visto tanto que ya creo que les conté, ya ni sé qué he dicho en este retiro y en otros retiros. Pero yo creo que les conté que el maestro de la orden nos regañó a los dominicos de Colombia. Dijo que estábamos demasiado negociados a nuestra obediencia. Porque había una cantidad de frailes que decían, por ejemplo, se le quiere mandar de superior a una casa difícil. Esas casas que tienen una hermana depresiva y la otra psicópata. Entonces la quiere mandar a una casa difícil. Entonces, fíjese la actitud del religioso. Bueno, mire este lenguaje. Oiga, oiga nomás a los dominicos de Colombia. Oiga nomás, por favor. Bueno, yo te ayudo, le dice al provincial, ¿no? Negocio. Estamos negociando aquí usted y yo. Bueno, yo te ayudo, está bien. Tú eres el provincial, hombre. Yo te ayudo. Pero no se te olvide que tengo pendiente un doctorado que hace rato que quiero hacer en París. Entonces, yo te ayudo unos dos años mientras salimos de esta crisis y luego tú me mandas al doctorado. ¿Eso qué es? Negociemos, ¿no? La obediencia mundana siempre es así. Siempre es así. O sea, la obediencia que se queda en el puro plano antropológico. Claro que la antropología es bella y la base antropológica es importante. Pero cuidado, cuidado que la antropología no es todo. La antropología no es todo. Entonces, el que solo se queda en la antropología no ve la obediencia sin un choque. ¿Gana él o gano yo? Y luego se civiliza un poco y dice, bueno, negociemos. Usted me quería mandar a 940. Pues yo me voy a 470. Y entonces en 470 sí queda una casa que a mí me gusta. Entonces ya voy para allá. Yo le ayudo con esa casa difícil, pero le ayudo por dos años. No me deje ya tres años tampoco. Yo le ayudo dos años y luego usted negociar. Nos escribió el maestro de la orden, nos corrigió a los colombianos y dijo, así no es. La obediencia no puede ser con condiciones y con negocios. Fray Bruno Cadore, enseñando a los dominicos de Colombia. Entonces, esa es la base apostólica. La base apostólica, ¿cuál es? Que cuando la palabra de Dios ilumina el corazón, denuncia el pecado, entonces yo descubro, necesito guía. Es imposible obedecer si no reconozco que necesito guía. Es imposible obedecer. Uno no obedece. Uno no obedece nada. Eso uno se las arregla y se vuelve mañoso. Y entonces hay personas que se enferman. Hay personas que se enferman. No, yo creo que estoy muy enfermo. Yo creo que, yo creo que ya esto es definitivo. Todo eso, eso son mañas, mañas y mañas. Me acuerdo un fraile, un fraile de mi comunidad que cada rato le seguían naciendo tíos. Tenía que cuidar a un tío enfermo. Bueno, y ya se le murió ese tío. Tengo que cuidar a otro tío. Entonces, le iban naciendo tíos. Nadie más puede cuidar de ese tío. Está solo, tengo que cuidarlo. Pero lo curioso es que por lo visto esos abuelitos seguían reproduciéndose. Oiga, le seguían saliendo tíos. Hasta que lo agarró cortico el provincial y le puso una hoja. Escriba ahí el nombre de todos sus tíos. Y vamos tachando. Le seguían saliendo tíos por todas partes. Tíos y tías y no sé quién. No, no, no. Vamos tachando. Vamos tachando. Hasta que se le murió el último. Cuando ya se le murió el último. Entonces, ya estaba enfermo. Ay, yo creo que ya no puedo ir a ninguna parte. Ya, me cae. Ay, me encanta como la mía. Entonces. Ay, los seres humanos somos un chiste. Entonces, la obediencia apostólica, ¿cuál es? Que cuando yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito guía. ¿Sabe qué es obedecer? Por eso los frailes, cuando profesamos obediencia, yo no sé ustedes. Ustedes son a veces así, exóticas. Pero nosotros cuando profesamos obediencia, ponemos las manos en las manos del provincial. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué es eso? Me pongo en tus manos. ¿Y por qué me pongo en tus manos, provincial? Porque me pareces simpático, porque piensas como yo, porque creo que tienes la mejor teología, porque confío en ti, porque hemos sido amigos toda la vida. No. Porque yo necesito guía. Por eso obedezco. Porque me he dado cuenta, guiado por la predicación, me he dado cuenta que en garras, no son manos, en las garras de mi capricho, estoy en serio peligro. No quiero estar en las garras de mi capricho. Prefiero estar en sus manos popochas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir qué? ¿Por qué me pongo en manos del provincial? Porque yo no soy capaz de pensar, porque soy un niño, porque me conviene, porque, no, me pongo en garras del provincial, porque yo sé que yo necesito guía. ¿Y por qué necesito guía? Porque el Espíritu Santo ha guiado la predicación de los apóstoles, y sus sucesores, y sus representantes, y todos aquellos que predican la verdad sagrada, y me ha hecho ver que soy un pecador y que estoy en peligro. No quiero estar en garras de mi capricho. Una persona que ha descubierto el poder de las garras del capricho, no quiere estar ahí. Yo no quiero estar en garras de mi capricho. Y yo les digo una cosa, les digo una cosa. Por la misericordia de Dios, por la bendita misericordia de Dios, creo que a ningún voto le he tomado yo tanto amor como a este. Porque es que he visto cómo me ha guiado, cómo me ha salvado. Usted imagínese un personaje como este servidor, sin una guía, sin... No, 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 ¿a dónde voy a parar? Yo necesito, yo necesito. Yo no quiero caer en las garras de mi capricho. No quiero. Mire, ¿sabe que hasta los paganos tenían claro esto? Hay un dicho muy extraño de la antigua Grecia, y esos no eran cristianos, por supuesto, eran paganos, allá con su religión de Hércules, y de Hera, y de Hephaestus, y Zeus. Y Hermes, y todos ellos. ¿Sabe lo que decían ellos? Cuando los dioses detestan a una persona, le conceden todos sus deseos. Cuando detestan a una persona. Oiga, eran conscientes. Estos griegos eran conscientes de que uno en garras de su capricho se pierde. Uno se pierde. Uno termina escogiendo mal, porque uno no tiene toda la luz. Entonces, yo no quiero estar en las puercas garras de mi capricho. Yo prefiero que me guíen. Y esa es la guía que uno encuentra en donde. En los legítimos pastores. En la palabra del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, en la gran tradición de la iglesia. Nosotros religiosos lo buscamos también en nuestros superiores. ¿Cuál es la base lógica? Es muy parecido. Ya de aquí en adelante, ya este tema, como decía un compañero de clase, ya de aquí en adelante es embajada. La parte difícil era exponer las dos primeras bases. ¿La base lógica cuál es? La base lógica de la obediencia. Es darse cuenta que finalmente uno tiene que doblegarse ante la verdad. Que uno tiene que doblegarse ante el bien común. Que uno tiene que doblegarse ante el bien mayor. Y eso es lo lógico. Fíjate que todo el que desobedece se concentra en su bien. Lo que a mí me conviene. Lo que a mí me gusta. A mí y a mi calanchín. A mí y a mi cómplice. A mí, siempre me olvidan las palabras. ¿El otro cuál era? El compinche, ese es el que siempre se me olvida. Lo que le sirve a mí, compinche, me sirve a mí. Entonces, la luz que Dios nos ha dado, que es la luz de la razón, está abierta a logos. Entonces, obedecer es lógico. ¿Por qué? Porque es abrirse al logos, es abrirse a la verdad mayor, es abrirse a la luz mayor, es abrirse al bien mayor. ¿Qué es lo que hace la obediencia? Me saca de mi mundo chiquito, de mi mundo pequeñito, de mis conveniencias, de mis amiguitos. Mis amiguitos que piensan como yo. Pero, la obediencia siempre me saca de eso. Y eso es maravilloso. Y eso es un bien muy grande. Esa es la base lógica. La obediencia me lleva más allá de mí mismo. Sin obediencia esto sería imposible. Es impresionante el bien que trae la obediencia, es impresionante. Y cuando uno obra en obediencia, uno ve florecer las bendiciones de Dios. Esto es, esto es impresionante. Después de las oraciones, bueno, hablando en orden. Primero la misericordia de Dios, luego las oraciones que la gente hace por uno. Y luego el bien de la obediencia. Yo he visto el fruto de Dios en las misiones que me han sido encomendadas. Ha sido una cosa muy bella. ¿A qué se debe? A mí, no creo tanto. Se debe a la misericordia del Señor. A tanta gente que ora por uno, como sacerdote y misionero. Y al bien de la obediencia. Ninguna misión, ninguna misión hago yo si no es en obediencia. Ninguna. Si tengo que moverme dentro de mi país, siempre con el conocimiento y la autorización del superior local. Si tengo que salir del país, entonces de una vez me dice el provincial, ¿y ahora dónde vas a ir? A Perú. Otra vez Perú. Ay, caramba. Pero bueno, al fin me da el permiso, me da la bendición. Yo todo eso lo sufro con paciencia. Entonces, de ese cuenta, la obediencia trae bendiciones inmensas. ¿Por qué? Porque me abre a un bien mayor. A una luz mayor. A una verdad mayor. El que no vive en obediencia está pensando en su grupito, en su conveniencia. No sale ahí de ese círculo. Es tan grande la obediencia que dice nuestra amada Catalina de Siena, dice, El que no tiene obediencia es como el que quiere atravesar el océano anado. El que tiene obediencia va en barco. La obediencia es como el barco que me va llevando. Entonces, sí, teóricamente uno puede. Hay gente que hace unas larguísimas jornadas de natación. Larguísimas. Hay gente que atraviesa desde Europa hasta Gran Bretaña. Ese canal lo atraviesa nadando. A mí me impacta eso. Eso son muchísimas, muchísimas horas nadando. Hay personas que han pasado días en el agua nadando y descansando sin salir del agua para atravesar. Sí, eso se puede hacer, pero es muy duro. Entonces, la obediencia es el barco que lo va llevando a uno, dice Catalina. Es lógico obedecer, porque es abrirse a una luz mayor. Lo que yo no me he dado cuenta. Yo he estado encerrado únicamente en mi versión de las cosas. La obediencia me rompe el esquema y me abre a otras versiones. Hay una base neumatológica. Efectivamente, lo muestra aquí el poder del Espíritu. Para que la obediencia sea perfecta, para que vivamos a fondo nuestro voto de obediencia, hay una cosa muy importante, la base neumatológica. ¿A qué llamamos base neumatológica? Por supuesto, a la acción del Espíritu. ¿Qué hace qué? Que me confirma interiormente la palabra exterior del apóstol. Fíjese la belleza del texto que hemos leído en Hechos de los Apóstoles. Pedro estaba predicando. Esa es una voz exterior. Y ellos se compungieron interiormente. ¿Por qué? Por la voz interior del Espíritu. Por eso no se puede obedecer si no es en espíritu de mucha oración. Es la oración la que le da a uno el obedecer. No de una manera externa. No de una manera externa. Porque obedecer de una manera externa es obedecer sin mérito. Y muchas veces obedecer mal. No, obedecer de corazón solo es posible con la acción del Espíritu. Y por eso es muy importante cuando uno va a hablar con un superior, uno tiene que orar realmente y decirle, Señor que salga tu verdad, esa es la parte del Logos, y que aquello que yo deba recibir, yo lo reciba del poder de tu Espíritu. Que lo que oigan mis oídos exteriormente, lo oiga mi corazón interiormente. ¿Y quién es el que le susurra al corazón? El Espíritu, el Neuma. El Neuma. Como yo fui tan fanático, después he sido entusiasta pero ya no fanático de la renovación carismática. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en mi primer o segundo año de profesión, era un profesor temporal, yo me acuerdo muy bien, era flaco, flaco. Y en esa época, en que era flaco, pero fíjese que yo allí era flaco pero desobediente. Luego engordé pero ya obedecí. No sé si hay una relación entre una cosa y otra. Yo en general tengo mis desconfianzas a veces cuando veo una persona así muy flaca, digo, ¿quién sabe cómo se ve? Bueno, el hecho es que yo era flaco con graves tendencias de desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué yo era tan desobediente? Ah, porque es que yo antes de entrar al convento yo era la estrella, ¿no ve? Como en los resultados a nivel nacional de los exámenes que llaman, esos exámenes que se hacen al terminar la secundaria. Ese examen en mi época se llamaba el examen del ICFES. Ahora después lo llaman examen de Estado, lo llaman en mi país. En muchos países se acostumbra que cuando la gente termina secundaria se hace un examen a todos los que terminan su bachillerato o su secundaria en ese año. Y yo saqué el primer puesto en mi país en ese año. Entonces, pues yo se supone que era el tipo brillante. Y luego en la universidad con unos resultados maravillosos. Y luego lo que les he contado que tenía una beca para estudiar física pura, un doctorado de física pura en Alemania. Y luego estaba en un grupo de oración. Y en esa época, después de un proceso de conversión, ahí empecé yo así a compartir cositas de la palabra de Dios. Lo de la predicación empezó antes de que yo entrara al convento. Entonces se supone que yo pues era así la estrella. Y claro, cuando uno es la estrella, uno no quiere obedecer. Uno no quiere obedecer porque uno quiere solamente que lo aplaudan, que le rindan pleitesía y que le digan, ¡Ay, tan jovencito, tan jovencito! Yo en esa época era jovencito. Porque dije aquí jovencito y abrieron los ojos como diciendo, ¡Ay, tan jovencito y tan piadoso! Entonces uno se acostumbra a que todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo felicita. Y obedecer así es muy difícil. Bueno, el que yo tuve de maestro de estudiantes empezó a poner ciertas restricciones que eran necesarias, con un buen espíritu. Era una persona serena, era una persona que escuchaba. Yo vuelvo a insistir eso en los formadores. Porque es que también hay que saber hacerse obedecer. Ya es difícil la obediencia. Y si uno toma una actitud pedante, arrogante, impositiva, dictatorial, pues hace casi imposible al otro que obedezca. No, yo tuve buenos maestros en ese sentido. Firmes, pero realmente personas que sabían escuchar y que sabían entender. Y en medio de su firmeza, una de las cosas que me dijo el maestro fue, yo no le permito a usted que usted siga asistiendo a sus grupos de oración. Porque claro, yo quería ser fraile, pero quería seguir llevando más o menos hasta donde fuera posible la vida que había llevado antes de entrar al convento. Entonces allá va Nelson con su hábito a los grupos de oración. Y ahora sí lo iban a querer todavía más. Porque entonces, imagínese, joven, con cabello en esa época, delgado, con hábito, predica. No, pues, la maravilla. Pues puso su límite este hombre. Necesito que usted vaya a un barrio de invasión. Un barrio sumamente pobre, sumamente peligroso, por allá en mi ciudad de Bogotá. Todavía siguen los frailes dominicos trabajando en esa zona, bendito Dios. Durante, no un año, durante dos años me mandó allá a trabajar. Eso qué aplausos, ni qué nada. Esos pobres niños, muchas veces desnutridos, no tenían ni fuerzas, ni ganas, ni entusiasmo para nada. Allá me mandó. Pero eso fue una gran bendición. Realmente la obediencia ha sido una gran bendición. Entonces, pero es por la parte neumatológica, ¿ve? Es porque uno le pide a Dios, Señor, háblame al corazón. Que yo no me quede solo en el plano antropológico, que yo no me quede solo en el plano humano. Porque en el plano humano uno siempre encuentra razones para criticar al superior. ¿Qué va a saber? Es este, no sabe nada. Uno los critica por lo que sea. Si es negro, ¿por qué es negro? Si es blanco, ¿por qué es blanco? Si usa gafas, ese gafufo. Si no usa gafas, uno siempre critica, siempre critica. Eso es lamentable. Y razones para descalificar al ser humano siempre serán muchas. Uno tiene que hacer muchas oraciones y decirle, Señor, háblale a mi corazón. Háblale a mi corazón. Si es muy joven, no, ese es un inexperto, ese no sabe nada. Si es muy viejo, claro, bien dice el profeta Daniel, envejecido en años y en pecados. Todos los viejos son preconciliares. No, ellos, claro, ellos quieren sostenerse y sostenerse en el poder. Pero aquí vamos los jóvenes, poco a poco vamos los jóvenes. Y verá, el día que estemos enterrando a la madre, ¡ay! ese será un día. Después de que la enterremos, hacemos un picnic, ahí sobre la tumba. Y hay una razón práctica y terminamos. La base práctica de la obediencia, ¿cuál es? Se lo explico de un modo muy sencillo. Toda división es una pérdida de energía. Porque las fuerzas que gastamos en la iglesia, peleando unos con otros, las fuerzas que gastamos en las comunidades, en esos pulsos, ¿no? Gana usted o gano yo, o gana usted o gano yo. Esas fuerzas que perdemos, son las fuerzas que luego no tenemos para la misión. Esos desgastes. Hay gente que se pasa la vida pensando y pensando y pensando en el provincial. Pensar. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Por qué hace eso? ¿Y ahora por qué hace esto otro? Y lo piensan tanto que lo destiñen. Llega un momento. Hay gente que se obsesiona. Este es puro desgaste. La obediencia tiene que ser práctica. Práctica también en ese sentido. Práctica en el sentido de que se lleva a la práctica, o sea que es acciones, pero práctica en el sentido de que es muy conveniente. ¿Usted a qué vino? Yo vine a ser de Cristo, a evangelizar y a buscar la santidad. ¿Y por qué rechaza el lugar a donde le quieren llevar? ¿Allá no puede seguir a Cristo? Sí puedo seguir a Cristo. ¿Allá puede buscar la santidad? Sí puedo buscar la santidad. ¿Allá puede evangelizar? Sí puede evangelizar. Entonces, ¿por qué no quiere ir? No sé. ¿Ve? Hay que ser prácticos. ¿A qué vine yo realmente? ¿A qué vine? ¿A qué vine? Vine a eso, a seguir a Cristo, a buscar la santidad, a evangelizar. A eso vine. ¿Entonces qué? ¿Le están prohibiendo eso? No. Simplemente que no lo quieren dar al gusto suyo. Entonces, sea práctico, por favor. Sea práctico y dese cuenta que eso se necesita. Pero uno se empieza a enredar y a hacer películas en la cabeza. ¿Por qué la gente se hace películas en la cabeza? La respuesta es porque ven muchas novelas. Claro. De tanto ver y ver y ver novelas, la gente empieza a hacerse películas en la cabeza. De eso hablaremos un poco en el tema de vida comunitaria. ¿Cómo ha decaído la calidad de nuestra recreación? Eso es espantoso. Entonces, la recreación es la televisión y la televisión es la novela. Y de tanto ver novelas, la gente se hace películas. Y entonces, usted en su película se despierta a las dos y cuarto de la mañana. Voy a pensar, como todas las noches a esta hora, voy a pensar, ¿por qué? ¿Por qué el provincial hizo esto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Es posible que sea porque le llegó el informe. No, no, no debió hacer eso. Tal vez una llamada a teléfono. Ay, claro. Eso fue que Roberto llamó a Antonio y le dijo que el correo de Sergio no había. Claro, hombre, eso fue. Eso fue. Ya en eso son las cinco y cuarto de la mañana. Ya le toca levantarse. Entonces, la persona luego va a evangelizar. Va a clase. No rinden la evangelización, no rinden el estudio. ¿Por qué? Porque ha desperdiciado su energía en esas divagaciones y especulaciones. La mayor parte del tiempo que uno se pone a averiguar motivos, está perdiéndolo. Es estúpido. Perdón esa palabra, no he debido decirla. Pero, verdad, es demasiado necio, es demasiado tonto. No hay necesidad de eso. Usted solamente hágase esta pregunta. Que es la pregunta que a mí me ha salvado. Ha salvado mi vocación. Y que Dios tenga piedad de mí. ¿Y cuál? ¿A qué vine? ¿A qué vine? Vine a seguir a Cristo. Vine a evangelizar. ¿Y vine a qué? A ser santo. Suena romántico. Pero, verdad, eso fue lo que vine. Eso fue lo que vine. A seguir a Cristo de la manera de Santo Domingo. A ser santo. A evangelizar. ¿Me están prohibiendo eso? No. Entonces, ¿cuál es la pelea? Pues, verdad, no sé cuál es la pelea. Entonces, ya uno no pelea más. Y uno se da cuenta que es práctica la obediencia. Que la obediencia es la que nos hace funcionar. Es la que hace que caminemos como un solo cuerpo. Y que podamos servir mejor a la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como es que siempre, 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 siempre. Amén.